Camina en la luz, tú quiero que tú vas Camina en la luz, tú quiero que tú estés Con mis pantalones viejos y mis risos sin tener Yo camino en la gloria de la luz, niño Fox Camina en la luz, tú quiero que tú vas Camina en la luz, tú quiero que tú estés Con mis pantalones viejos y mis risos sin tener Yo camino en la gloria de la luz, niño Fox